Bueno Mani, hablemos de lo que fue estos Juegos Sudamericanos 2022, ya has vivido un ciclo y se vuelve a repetir acá en Asunción 2022, ¿qué significa esta medalla de plata para ti? Bueno, pues realmente para mí estos Juegos tienen un matiz muy diferente, tenía el primer semestre una incapacidad médica que fue muy muy dura de salud, entonces para mí ha sido un reencontrarme con el deporte, regresar a las piscinas y volver a vivir, encontrarme con el montón de amigas de Sudamérica, que eso es supremamente valioso y como estoy nadando menos rutinas de las normales, entonces tuve la posibilidad de disfrutar también mucho más del ambiente, de la gente de aquí, de Paraguay, disfrutar de realmente estar en los Juegos que a veces cuando tienes tanta carga deportiva no lo puedes hacer, entonces estoy súper contenta y súper orgullosa. Viviendo el ciclo y viviendo el día a la vez, prácticamente eso es lo que está Moni en este momento haciendo, ¿qué representa eso para ti y volver a hacer eso? O sea, Juegos Bolivarianos no se dieron, Juegos Sudamericanos sí, pero ya vienen pronto los Centroamericanos, Panamericanos y finalmente creo que el objetivo que siempre el deportista de alto rendimiento sueña y es Juegos Olímpicos, cosa que ya has vivido. Sí, bueno, después de los Juegos Olímpicos de Río y los Juegos Olímpicos de Tokio, yo creo que siempre uno como deportista empieza a darle un poquito más de peso a su parte laboral, a su parte académica y en ese momento de mi vida soy, es la razón por la que no estoy nadando duetos, estoy solamente con la selección acompañando los equipos, acompañándolos solos en las competencias que sea necesario, pero claro que sí, siempre vienes a una competencia, vienes con un montón de ilusión para las siguientes competencias, para seguir trabajando, para hacer correcciones, para hacer un montón de cosas nuevas por el país y bueno, yo creo que la idea es trabajar por ello y esperamos que la selección siga trabajando por eso. Finalmente, dentro de ese largo recorrido, siempre la presea, hay personas detrás y del trabajo que hace Moni, que hace este equipo, ¿para quién va dedicada a esta medalla el día de hoy? Bueno, pues yo normalmente suelo dedicarlo a las personas y las entidades que nos acompañan en términos deportivos, en esta ocasión se la dedico a mi familia, a mi familia porque ha sido un apoyo gigante, porque mi primer semestre fue supremamente doloroso, a mi novio que estuvo ahí viviendo todo eso tan doloroso para mí y que está allá en Colombia apoyando que esté de nuevo acá, entonces creo que siempre hay un montón de personas, un montón de personas, nosotras somos la punta de la lanza de un proceso que es gigante, en el que tenemos médicos, fisios, entrenadoras, que tenemos entidades, que tenemos un montón de personas atrás y en esta ocasión, siendo un poquito egoísta, quiero dedicársela a mi familia. Bueno, muchos éxitos, crack, a seguir cosechando triunfos y de verdad que en nombre de Sporys, en nombre de Colombia, nos alegra que estés viviendo a flor de piel esta nueva etapa de tu vida y bueno, a seguir cosechando lo que siempre has hecho. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes, por estar aquí viviendo y gozando con nosotros, cada competencia, cada metida al agua, mil, mil gracias y siempre feliz vida.